Dios Todopoderoso y siempre vivo, inspiraste al Beato Guillermo José Chaminad para fundar la Sociedad de María y colocar a sus miembros bajo el nombre y estandarte de la Inmaculada Madre de tu Hijo, quien es también nuestra Madre. Te damos gracias por la vocación que le has dado a nuestro hermano Justin y por su alegresí a tu llamado en su vida. Te pedimos que concedas, por intercesión de nuestro Santo Fundador, que Justin pueda recibir la gracia de ser fiel a los votos perpetuos que está a punto de hacer. Como tu Hijo, ayúdalo a ser casto, pobre y obediente, a través del don de la estabilidad marianista, que haga conocer, amar y servir a María hasta el final de sus días. Que sea feliz de gastar su vida y su fuerza al servicio de María, edificando la Ciudad de Dios. Dale la determinación de vivir cada día para la gloria de la Santísima Trinidad, el honor de María, y seguir a Cristo más cerca, para que sea conforme a la imagen de tu Hijo. Que vive y reina contigo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.